Pablo Neruda es una de las figuras más icónicas, pero también más controvertidas de la literatura latinoamericana, sin duda. Yo pienso mucho en Neruda de alguna manera medio en paralelo con Octavio Paz y quiero explicar un poco esta idea. Creo que se puede hacer un símil respecto de lo que pasa en la sociedad mexicana y su relación con esta vaca sagrada y con esta figura icónica que representa Octavio Paz, igual que la chilena, la sociedad chilena, con una de sus máximas figuras, de sus más grandes íconos de, bueno, se dice que el chileno más universal, bla, bla, bla. Y por supuesto, esta relación complicada de extremos, de posiciones que se polarizan, de posturas que parecen irreconciliables, tiene que ver mucho con la naturaleza de estos personajes que trascienden más allá de su mera situación como artistas, como creadores literarios, como intelectuales, como poetas, sino abarca también, por supuesto, ellos que fueron personajes que tuvieron una dimensión política, una dimensión de su influencia en la cultura, de su tiempo, de su relación con el poder. Y todo eso, por supuesto, dota tanto la relación que tenemos los mexicanos con Octavio Paz, con los chilenos, pienso, pero yo no soy chileno ni he ido a Chile, pero por lo que leo, la relación que tienen los chilenos con Neruda, ¿no? Porque pasa esta cosa de que están claramente divididos en estos dos bandos, que representan los opuestos, unos los que reivindican, pues al maestro, al genio, al noble, al poeta, a este individuo de cualidades superlativas y etcétera, y por otro los que ven, bueno, tipos nefastos. Si hablas en este país no puedes hablar, parece hoy día, de Octavio Paz, sin que te saquen totalmente fuera de contexto lo que le agarro, que, espérame, espérame, vamos, bueno, en fin, y lo mismo pasa con Neruda, bueno, ¿qué pasó hace poco que le querían poner al aeropuerto de la capital de Santiago? Le querían poner el nombre de Pablo Neruda, y hubo una controversia, una discusión, un debate público, hay una parte en, confieso que he vivido en la autobiografía de Neruda donde, muy controvertida y que particularmente, este, yo sé, este es un libro que tiene muchos años, pero ahorita lo traen mucho los grupos feministas para atacar la figura de Pablo, donde él habla cuando estaba de embajador de un acuerdo donde, y dice, pues él describe con la naturalidad, como en el contexto de su tiempo, pero visto desde los ojos de este tiempo, que una situación que claramente, pues, es una violación, ¿no?, de una chica que hacía el aseo ahí en la embajada, cuando él estaba en la embajada, no sé dónde, ¿no?, yo, particularmente, ni, ninguno de los dos es santo de mi particular devoción, pero tampoco tengo esta versión, este, yo siento que en algunos casos infantil ante su figura, eh, y creo que ameritaría, como quizá, otro video para, a detalle pensar, porque creo que habla mucho de las sociedades en las que vivimos actualmente, y creo que es algo, y es saludable, y a mí particularmente me gusta y prefiero que haya este encarnizado debate público, que se debata, que se discuta, yo, la verdad, en las dos posturas encuentro argumentos que me parecen de una solidez, este, indiscutible, y también cosas que dices, bueno, vamos, vamos poniendo las cosas en su real dimensión, en su contexto, y tal, ¿no?, y creo que de alguna manera, esta idea se puede conectar con la película Neruda, de Pablo Larraín, el director chileno, uno de los, de las, este, voces y de los autores más interesantes en la actualidad en el cine latinoamericano, y, eh, esta es una película que es importante no engañarse, esta película no es una película biográfica, en el sentido que estamos acostumbrados, eh, con una exactitud en los datos, etc., sino es más bien una cosa, eh, una mezcla de varias cosas, ¿no?, un híbrido, una quimera, por una parte, por supuesto, parte de la figura histórica que es Pablo, eh, y de un contexto y un momento histórico muy particular, eh, está ambientada más o menos en torno al año 1948, pocos años después de que había acabado la Segunda Guerra Mundial, eh, había llegado al poder González Videla, un presidente que, tengo entendido yo, no solo llegó con el apoyo entre, en la coalición que formaba, este, y que lo terminó llevando a la presidencia de varios partidos, por supuesto, con un apoyo muy importante, eh, del Partido Comunista Chileno, sino creo que él, incluso era miembro del Partido Comunista Chileno, no estoy seguro de poder que falle, como tanto no soy experto en historia de Chile, pero el punto es que este hombre, a la hora de llegar al poder, de repente, se siente como cualquier hombre poderoso, ya un poco incómodo con, con los contrapesos y con, eh, ciertas situaciones, porque al final ya quieres el poder absoluto y, este, hacer y deshacer sin que nadie te diga nada, y bueno, pues estaba en un momento álgido a nivel internacional y en Chile, por supuesto, eh, eh, todas las reivindicaciones comunistas, ¿no? Entonces esta cosa, eh, del sindicalismo, de la lucha obrera, en fin, muchas consignas tradicionalmente, históricamente, relacionadas con el Partido Comunista, y en ese momento, pues de repente era muy incómodo para el presidente, y entonces lo que manda es una persecución política contra los comunistas, el Partido Comunista termina siendo proscrito, terminan, eh, teniendo que, que pasar a la clandestinidad, y evidentemente también emprende una, una, eh, persecución sobre Pablo Neruda, que no solo era un comunista, sino probablemente el comunista más connotado, jeje, jeje, de Chile, ¿no? Entonces era como, como un trofeo, era como, como la, 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 la búsqueda de, de ponerse esa estrellita, ¿no? Y, en esa época, Pablo Neruda era, ya había, tenía muchos años, donde había vivido en el extranjero, en varios países, como, como diplomático, este, de Chile, etcétera, pues en ese tiempo era senador, por el Partido Comunista, entonces tenía fuero, en fin, eh, toda esta protección, pues que, que representa el fuero, eh, pero al quedar proscrito el Partido Comunista, bueno, termina quedando como en el desamparo, y él ya sabía mucho, como que venían sobre él, entonces empieza a emprender como una especie de fuga, eh, teniendo que, eh, esconderse, asaltan y matan, y detrás de él viene un policía en particular, que en esta película está encarnado por Gael García Bernal, que va a la búsqueda de él, y es esta como, pues, historia del Gato y el Ratón, es una película que, sobre todo en la primera parte, yo creo que la primera mitad, este, se, se transcurre como en un tono de thriller político, con unos toquecitos de noir, eh, de cine negro, evidentemente toda esta reconstrucción histórica, que es espectacular, la rain, la verdad, de repente, tiene unas cosas, firma precioso, eh, la dirección de arte, las casas, este, algunas de las casas, incluso si son, en la vida real, que pertenecían a, 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 a Pablo Neruda, pero después da un giro, y se termina volviendo, um, champurrada, hay una combinación de varias cosas, que, yo ahorita que la, realmente la acabo de terminar de ver, no es, termino de estar seguro, si me encantó, o me pareció, como un poco, que perdía fuerza en esa segunda mitad de la película, pero, sin duda es una película que tiene muchos, este, elementos súper interesantes, me parece que, evidentemente, destacan muy bien, nuestros, digamos, dos personajes principales, este, el personaje protagónico, que es Pablo, Pablo Neruda, encarnado por, Neko, Luis Neko, creo que se llama el actor chileno, fantástico, ha salido en otras películas, también de, de Pablo Larraín, sale el en, no, y en, y en, una mujer fantástica, y aquí están, encarnando a un, a un, Pablo Neruda, extraordinario, eh, la gracia renal, que es el policía que lo persigue, también está muy bien, eh, tiene un final, trágico, pero hermoso, y, de alguna manera, es un, una cosa, no sé si no termino, como, quizá, de asimilar algunas de las, de los conflictos del personaje de, de Gael, pero, al mismo tiempo, no sé si es por su buena actuación, pero termina uno, como que, teniendo cierta empatea por él, eh, todo lo que es esta reconstrucción histórica, las casas, el senado, este, los palacetes, fantástico, y la reconstrucción de la vida, yo creo que es, ahí, también uno de los, este, de los puntos favorables, Larraín, construyó, un, un Pablo Neruda, que sin ser fiel a la realidad, yo creo que, más o menos, construye algo, interesante, en el sentido que, me parece muy humano, o sea, es un tipo con unas contradicciones terribles, un tipo, que al mismo tiempo, es un, este, comunista, comprometido, eh, que defiende a los trabajadores, y, este, condena, eh, la mano dura del gobierno, y la represión, y el fascismo, pero, pues, que le gusta, o sea, todos estos lujos, que de repente él alcanza a tener, viniendo de un origen tan pobre, y ya en ese punto, donde era un superstar, donde era un, este, tipo, que había tenido, eh, cercanía con el poder, pero que aparte había, ya era consolidadísimo a nivel internacional, por su parte literaria, era una figura de culto, hay un momento donde el presidente Idela dice, cuando estábamos en la campaña, este hijo de la verga, de repente estábamos en un mítin, con diez mil proletariados, ¿no? Y entonces el tipo se sacaba un papelito de la bolsa, y todo el mundo se callaba para escucharlo, leer un poema, ¿no? O sea, de repente, la, 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 el misticismo que envuelve a la figura, eh, de este pensador, y de este intelectual tan importante, pero al mismo tiempo, un tipo, este, que se la pasaba en los burdeles, que le gustaba, pues, te digo, la vida de los burgueses, y los lujos, y la chingada, y también en esta cosa de, de su vanidad, la construcción de, de, de un narciso, de un vanidoso, porque cuando está huyendo, logramos ver como, es un tipo que, tiene como esta dimensión histórica de su propia figura, ¿no? Es súper interesantísimo eso, yo creo que es lo que más me gustó, y al mismo tiempo sabe que, hay un momento donde pregunta, ¿qué me conviene más a mí, estar en la cárcel, o, o, o estar libre, ¿no? Porque, cualquiera le diga, bueno, ¿por qué tendría que ir a la cárcel yo? No, nadie quiere ir a la cárcel, pero él sabe que estando en la cárcel, su figura, este, se engrandece muchísimo a nivel internacional, histórico, bueno, imagínate, eh, eh, ¿cómo va a quedar en los anales de la historia? Como un perseguido político, que estuvo en la cárcel, porque era un, este, comprometido con las ideas del comunismo, y está, que es un poco, sí existe una parte de sus convicciones, pero también una parte de una, un poco una falsa, ¿no? Porque él vive en una vida que no es la del proletariado, la del, la del pueblo raso, no es la de esos 10.000 trabajadores que se callaban en el meeting para, para escuchar su poesía, sino es un tipo, o sea, que se la pasa viajando, que ha ido al extranjero, que ha vivido buena vida, eh, que viste buenos trajes, que tiene acceso a muchos privilegios, eh, y en ese sentido, esta reconstrucción es muy interesante, entrando como en el, en el, en el entendido de que no es una reconstrucción histórica bien, es una película que me gustó, eh, y ya se acabó, y dije, ¡buah! quería seguir hablando, y bueno, nos vemos mañana, tengan bonito inicio de semana. ¿Y le pagó algo? No, no, no. ¿Sabe quién es? No. Es un político. Ah. Un comunista. No sabía que era comunista. Oye, ¿cuánto rato más me van a tenerme preso acá? Yo tengo cosas que hacer. Mire, caballero, yo le voy a decir una pura cosa. Uno no siempre tiene la posibilidad de encontrarse con un bate, con un poeta de esa categoría, y que vaya a la casa de uno, que comparta, para mí fue un milagro, fíjese, un milagro. Y él estuvo ahí conmigo, y yo estuve con él. Él me dijo que éramos lo mismo, los dos. Después me hizo cantar, me preguntó que qué sentía cuando yo cantaba. Que qué sentía, imagínense, yo compartí cosas con él que yo no comparto con nadie. Le dije que a mí me gustaba mucho el jazz, me gustaba la música clásica, de hecho le canté un milagro que me gusta mucho a mí, un de Johan Sebastian Bach. Le canté y... Y él se emocionó mucho. Me dijo que yo era un obrero del arte, que yo era un artista, así como él, de tú a tú. Y de repente él me... Me dijo una poesía tan linda, larga. Me puso la manito aquí en la rodilla, me acuerdo, estaba como calentito de él. Y me lo dijo acá. Despacito. De artista a artista, ¿me entiendes? De hombre a hombre. Con respeto humano. Pero eso vos, perro culiao, no lo voy a entenderlo nunca.